¡Suscríbete al canal! Y me pongo a insultar a todo mundo Está bien, tranquilo, a ver, cuéntamelo todo ¿Y qué cree que estoy haciendo, pedazo de imbécil? Va Jaimito a ver al doctor Doctor, tengo un problema ¿De qué se trata? Me siento una gallina ¿Y desde cuándo se siente así? Desde que era un pollito Jaimito había estado batallando con sus ojos y fue a checarse Doctor, creo que necesito gafas Estoy de acuerdo, pero no puedo ayudarte ¡Esto es un banco! Llega un hombre a consultar con el doctor Jaimito Doctor, mi mujer no para de regañarme ¿Es grave? ¿Será bronquitis? La esposa de un paciente se acerca con el doctor Jaimito Doctor, doctor, ¿cómo ha ido la operación? ¡Ah, caray! Operación No era una autopsia Va Jaimito con el doctor de la escuela Doctor, ¿tiene pastillas para la flojera? Sí, claro Me la pone en la boca, por favor Doctor, sea sincero conmigo ¿Es grave el desmayo que he tenido? Soy San Pedro, hijo Bienvenido al cielo Un hombre llega muy apenado a consultar con el doctor Jaimito Doctor, me tiene que ayudar Tengo un huevo más grande que el otro A ver, por favor, póngase atrás de las cortinas y muéstremelo De ninguna manera, porque se va a burlar de mí Tranquilo, amigo, relájese, soy un médico serio No, doctor, yo sé que se va a reír No se preocupe, confía en mí Finalmente, Jaimito logra convencer a su paciente Y este se abre la bragueta y le muestra un enorme testículo Y Jaimito no puede contener la risa Ya ve, doctor, ahora no le enseño el grande Un hombre está muy preocupado porque su bebé de 5 meses de nacido aún no abre los ojos Así que decide llevarlo con el doctor Jaimito Oiga, doctor, ¿por qué mi bebé no abre los ojos? El que no los ha abierto eres tú, imbécil Es un niño chino Una señora que tenía más de 60 años de casada Decide visitar al doctor Jaimito para pedirle un remedio para que su marido pueda hacer el amor Mire señora, le voy a recetar estas pastillas que son muy efectivas Pero es muy importante que solo le dé una a la hora de comer Y de ahí analizamos si aumentamos la dosis La señora se va a casa muy satisfecha Prepara la comida y vacía todo el frasco en la sopa A la hora de la comida, el esposo le grita ¡Vieja! ¿Qué le pusiste a los fideos que están todos parados? Una hermosa mujer visita al doctor Jaimito porque tenía unos síntomas muy extraños Le tengo una excelente noticia señora ¡Señorita doctor! ¡Ah caray! Entonces le tengo una pésima noticia Benito Carlos del Toro tenía varios días de que le dolía mucho la cabeza Y a pesar de que había visto a varios especialistas Estos no podían quitarle el malestar Le habían dado toda clase de tratamientos pero el dolor seguía Un día caminaba por la calle con la cara que mostraba muchos signos de dolor Y se encuentra putopelo y este le dice Veo que tienes mucho dolor Si me das dulce de leche Te puedo decir el nombre de un doctor que te puede curar Y Benito le dio dulce de leche Ve con el doctor Zacarías Bello de Lano Pero, pero, ese es un veterinario Ve con él, él te curará En su desesperación, don Benito Carlos del Toro pensó que no tenía nada que perder Así que se fue directamente a la clínica Mire, le voy a ser honesto, ni siquiera soy veterinario Pero déjeme examinarlo Después de examinarlo le comentó Mire, yo tengo la solución a su problema Es muy fácil, lo he resuelto con diferentes caninos Ah, digo, perdón, personas Su problema se resuelve Castrándolo ¿Qué? Usted está demente Jamás voy a permitir que me corten los huevos y el pene Me largo de esta pocilga Don Benito se fue a casa resignado Pero desafortunadamente, don Benito seguía con su problema Los dolores de cabeza Ya desesperado Y después de evaluar los pros y contras de la castración Acepta el remedio Y se dirige a la clínica para probar su última opción ¿Pero qué carajo? ¿No debería de estar anestesiado? Oh, demonios Sabía que se me estaba olvidando algo Después de una cirugía de dos horas Se queda sin pene ni testículos Unos días más tarde Para su sorpresa Ya no le dolía la cabeza Así siguió por algún tiempo Lo que le dio mucho ánimo Y decidió ir con un sastre para que le hiciera un traje nuevo Se sentía renovado Así que buscó a Putopelo para que le recomendara un sastre Después de buscarlo todo el día Lo encontró en un reconocido bar Y me das dulce de leche Te recomiendo un sastre Mira Putopelo Yo dudaba de ti De todas tus recomendaciones Pero después de que me recomendaste con ese hombre Y me solucionó mis problemas de cabeza Lo único que tengo hacia ti son agradecimientos Así que acabo de enviar un trailer de dulce de leche para tu casa Putopelo lo envió con Jaimito El mejor sastre de la ciudad Muy reconocido por la gente Por su capacidad para detectar el gusto y las necesidades de los clientes Llega Don Benito y Jaimito le dice Bienvenido Pase usted buen hombre Si quiere un traje talla 38 Yo se lo puedo hacer en dos días Don Benito no lo podía creer ¿Cómo podría haber sabido Jaimito la talla sin haberlo medido? Entonces le pregunta A ver, a ver No lo entiendo ¿Cómo le hizo para saber mi medida? ¿A poco también sabe el número de talla de mi pantalón? Claro Yo sé todo Tengo muchos años de experiencia Le puedo decir la talla del pantalón La de la camisa, corbata Y hasta la de los calzoncillos Usted me está mintiendo Lo dudo mucho Pero, a ver Dígame las medidas de todo A ver, veamos Zapato 10 y medio americano El pantalón es cintura 36 y de largo 32 La camisa es cuello 16.5 y de largo 15 pulgadas Y sus calzoncillos son talla 35 ¿Cómo lo ve? Muy impresionante Usted podrá ser un buen sastre Pero no le acierta todo Ejemplo Las medidas del pantalón Los zapatos y la camisa Que dijo fueron correctas Pero con la medida del calzoncillo No acertó Porque yo no uso 35 Yo siempre me pongo la medida 32 Pues se equivoca amigo mío Si usted usa calzoncillos medida 32 Le va a apretar muchísimo los testículos y el pene Y eso le va a provocar unos dolores de cabeza insoportables Amigos, si te gustó este video me ayudarías mucho compartiéndolo y regalándome un pulgar arriba No olvides activar las notificaciones del canal de Red Mau picándole a la campana Porque la leyenda dice que si llegas temprano Red Mau te responde ¿Cómo lo ve? 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 Jaimito no se había estado sintiendo bien Y decide ir a la enfermería de la escuela Hola Jaimito Buenos días ¿Por qué quieres ver al doctor? Pues Tengo un problema con mi pene Jaimito Usted no debería decir cosas como esas delante de la gente Pero, ¿por qué no? Usted me preguntó qué me pasaba y yo se lo dije Jaimito, pudiste decir algo diferente Como por ejemplo, que tenías irritado el oído Y luego discutir el problema con el doctor más tarde en privado Así que hazme el favor de salirte de la enfermería inmediatamente Y regrese más tarde Espero que hayas aprendido la lección Y Jaimito se retiró molesto Al poco rato, Jaimito regresa a la enfermería Buenos días Jaimito ¿Por qué quieres ver al doctor? Es que me duele mucho el oído La enfermera asistió y se sonrió Viendo que Jaimito había seguido su consejo Y volvió a preguntar A ver, y cuéntame ¿Qué le sucede a tu oído, Jaimito? Me duele mucho el mear Amigos, si te gustó este video Me ayudarías mucho compartiéndolo Y regalándome un pulgar arriba No olvides activar las notificaciones del canal de Red Mau Picándole a la campana Porque la leyenda dice que si llegas temprano Red Mau te responde ¿Qué le sucede a tu oído, Jaimito? Gracias por ver el video.